Música Y no se ha dado una noche y una parte de mañana Sobraron las sábanas de seda y la cama La guerra ayer no sale de diplomacia Y las compas dieron gusto en las entrañas Mientras la ciudad rotaba en el mar que se despide Los amantes ya nada es igual Pero hay que volver a la vida corriente de la gente Demasiados pensamientos cruzan por una cabeza Demasiadas preguntas han oído las cervezas El paso de contrabando tú no sabes Sobre aduanas te vendió el sueño despierto de las ganas Tras la ciudad rotaba en el mar que se despide Los amantes ya nada es igual Pero hay que volver a la vida corriente de la gente De la gente Sobre aduanas te vendió el sueño despierto de las ganas Música 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 Y en toda la ciudad, en toda la ciudad, en el que se vive Y en toda la vivienda, nada es igual, que hay que volver a la vida Y en toda la vivienda, y en toda la gente Gracias